Hola, soy Verónica Valenzuela y quiero saludar a todos los lectores y seguidores de la revista Currit Magazine y también a David, por supuesto. Os presento mi nueva novela, Tu hiciste la ley, yo fui la trampa, con el sello Esencia de Editorial Planeta. Nos leemos allí, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!